¡Soy loco! ¡Ve con este pato! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Venos a ti sin cojones que nos queremos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, 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 yo, yo, yo! Y recuerden lo que siempre digo No importa lo que estemos pasando en la vida Siempre contigo en sus corazones ¡Los amamos mucho! ¡Aquí estamos entre otros de Puerto Rico! ¡Representamos a los latinos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!